que tal amigos como están el día de hoy les traigo un encuentro entre dos maestros de la mano venenosa y estoy hablando de uno de los mejores artistas marciales de china el cayo li y uno de los condenados a muerte más peligrosos ya nadie cabe aclarar que esta es sólo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios cayó li y nombre cayó li y género masculino era desconocida clasificación humano artista marcial cayó usuario de kung fu usuario de veneno poderes y habilidades características físicas sobrehumanas artes marciales limitada manipulación del veneno potencia de ataque al menos el nivel humano máximo fue capaz de dañar a un baki enfermo quien fue capaz de resistir un golpe casual de caío rexu baki sólo pudo ganar después de recuperarse velocidad al menos humano elevado se mantuvo a la par fácilmente con un baki enfermo aunque era más lento que baki después de su recuperación fuerza de levantamiento sobrehumana como cayó mismo debería haber pasado por el mismo entrenamiento que yo cayó durabilidad al menos el nivel pared bloqueó fácilmente los ataques de baki antes de que se recuperara resistencia alta debería haber pasado por el mismo entrenamiento que yo cayó alcance alcance cuerpo a cuerpo estándar equipamiento estándar sus manos venenosas inteligencia desconocida probablemente por encima del promedio es un maestro de kung fu que dominó la mano venenosa como ryuko yanai debilidades su mano envenenada puede curar a su oponente si ya está envenenado con el mismo tipo de veneno ganavi nombre ryuko yanai género masculino era 60 años clasificación preso fugitivo poderes y habilidades rasgos físicos sobre humanos artes marciales palma de vacío con esta última genera un espacio con sólo un 6 por ciento de oxígeno lo cual noquea instantáneamente a cualquiera que inale ese aire golpes de veneno su veneno es lo suficientemente poderoso como para poner a baki en un estado cercano a la muerte y cegar a doyle sumado a su técnica del latigazo esta técnica puede infectar el cuerpo del enemigo y matarlo lentamente negación de la durabilidad a través de su veneno resistencia al dolor puede soportar que le corten la mano sin demostrar dolor aparente defectos ninguno destacable potencia de ataque nivel de estructura pequeña físicamente es el más débil de los cinco prisioneros aún así todavía es comparable a ellos infligió mucho daño a baki destruyó una celda de vidrio que se suponía que debía contener un misil velocidad sobre un mano superior a los otros prisioneros fue lo suficientemente rápido como para sorprender a baki y sus golpes eran tan rápidos que doyle no los pudo esquivar durabilidad nivel de construcción puede resistir ataques de seres de su nivel resiste los golpes de shibukawa y resistió un golpe de mismísimo juhiro hanma además de poder soportar el latigazo de baki y un golpe de sikorsky alcance varios metros gracias a sus armas fuerza muy fuerte capaz de dañar a baki con sus golpes y de romper una celda antimisiles resistencia muy alta comparable a otros presos puede soportar golpes de baki y shibukawa inteligencia muy alta es el más inteligente entre los cinco presos siendo un increíble luchador comparable a dorian además de ser un increíble usuario de armas y capaz de aprender técnicas muy complejas como ser la palma del vacío veredicto final este sin duda sería un encuentro muy interesante ya que ambos son usuarios de la mano venenosa además de ser hábiles luchadores cuerpo a cuerpo el kaioli demostró ser uno de los mejores kaios ya que fue capaz de luchar contra baki enfermo y si bien no dudó de la fuerza de este kaio la victoria de este encuentro se la llevaría a yanagi ya que al ser un usuario de la mano venenosa este ya no se ve afectado por el efecto de envenenamiento también hay que mencionar que yanagi es un artista marcial más completo ya que también es un maestro de las armas y un increíble usuario de la palma del vacío por lo tanto si bien considero que el kaioli podría llegar a dar algo de pelea es casi imposible que se lleve la victoria en conclusión yanagi es el ganador gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo